¿Sabía usted, si usted es casado, que usted le pertenece a su cónyuge? Es decir, mi estimada, usted le pertenece a su esposo. Usted es de él. Y mi estimado, usted no es suyo, usted le pertenece a esa mujer que Dios le dio como esposa. ¿Y cómo toma el mundo estas cosas? Con asombro y con burla. Si una mujer quiere usar el apellido de su esposo como antes se usaba, entonces la ven extraño. Pero mi hermana, si usted es de las que disfruta como Dios le manda, ser de su esposo, vivir para cuidar a su esposo y a su casa y a sus hijos, disfrute esa bendición y no se deje que Satanás y el mundo le robe porque es una bendición. Disfrútelo, que eso es un regalo de Dios. ¿Cómo vamos a aplicar eso, por ejemplo, a nuestra vida? Usted, estimada esposa, mujer que es esposa, cuando usted se arregla y escoge su ropa, ¿en quién está pensando? En aquella revista que vio, en algo que vio en la televisión, en alguna artista famosa a la que usted quiere parecerse o está usted analizando. Esto es como le gusta a él y como yo soy de él, quiero gustarle a él. No quiero gustarle a nadie más, a él quiero gustarle. Y yo les digo que si son sinceras, tienen de qué arrepentirse, porque muchas veces su manera está pensando más en el mundo, más en usted misma que en su esposo al cual usted le pertenece. Pero esto no es solo de las mujeres. Hombres, usted se comporta y es como a ella le gusta, para ella, para agradarla a ella, porque aquí dice que usted no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Pero es que en todas las áreas de la vida, no debemos de olvidar la íntima relación del matrimonio, que es una relación de pertenencia. Es estar juntos hasta el final, hasta que sea Dios que los separe por medio de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!